Seguiremos trabajando fuertemente en la lucha contra el narcomenudeo, que es a lo que debe quedar claro, la provincia ha implementado una política de seguridad, el gobernador Hugo Pazalacua la encabezó, que tenía que ver con la lucha contra el narcomenudeo. Eso conllevó también a que el narcomenudeo nos lleve a bandas criminales mayores y que la policía haya actuado. Y también la puesta en funcionamiento de lo que es el operativo combinado de misiones con las fuerzas federales de seguridad. O sea, esperemos que este año sigamos trabajando con esa misma sinergia, con esa misma dinámica, aceitando los procedimientos para seguir combatiendo duramente a este flagelo que es la droga. Y bueno, el desafío también está en la seguridad vial y, por supuesto, mantener la paz social en todos los órdenes. Este sistema vía web para denunciar los kioscos de droga, ¿está funcionando? Está funcionando muy bien, hasta los números que manejábamos hasta diciembre, hubo más de 30 denuncias positivas. No denuncias en la página, sino denuncias positivas con intervención de la justicia. Así que es una herramienta que, en la medida que se siga conociendo y volcando mayormente la sociedad para trabajar en conjunto con la sociedad, la única manera de solucionar los grandes problemas y los grandes desafíos que tiene la Argentina y, por supuesto, Misiones, es el trabajo no solo del Estado, sino el trabajo en conjunto con la sociedad. Y esta es una herramienta más para combatir el narcotráfico puntualmente, pero juntamente con la sociedad, como es el concepto de seguridad que se maneja en todos los lugares del mundo. ¿Va a haber inversiones en lo que respecta a la seguridad? Va a haber inversiones en comunicaciones. Tenemos que ver las perspectivas de este año que recién comienza, pero va a haber inversiones en comunicaciones y seguramente en móviles. Y iremos viendo también, en la medida de las posibilidades y de la realidad económica que se nos presente, en qué podemos incrementar aún más en materia de seguridad para incorporar a la policía a la provincia.